El partido fue en la cancha de Trujillo, Sporting Cristal visitaba a Manucci, la primera acción es precisamente este remate que va a evitar Valvieri, que el ejecutor es Cautorucho. La noticia, ¿no? Que no fue adentro. No fue adentro, claro. Pero punto, ¿ah? Después se iba a rematar y todo lo que remataba iba adentro. Hizo más de un toque, pues ahí está el problema. Hizo más de un toque, este es el remate y Castro se empieza a mostrar picante el día de hoy, ¿no? Esta fue la mejor acción de Manucci en ataque en el primer tiempo. Este remate de Zucar, de Zurda, que pasó hacia acá, de Matías, que fue el mejor jugador de Manucci. Y acá viene la acción del primer gol. Cautorucho para Jotun, Jotun para González, el centro en primera y esta locura de Castro, ¿no? Si fuera un jugador así, de esos reconocidos internacionalmente, se diría... Se volteó y metió el gol en la espalda, ¿no? A mí lo que me encanta es cómo gana la posición. Ahí hace el gol. Y bien también González, ¿no? El centro fue bueno. El centro fue bueno. De una, ¿no? Un espaldazo. Un espaldazo. Y ahí nomás, cuando Manucci no terminaba de reaccionar, el córner corto de Jotun, Tábara, y esto que yo les decía en la pausa, ¿no? Lo hace ver tan sencillo, Alberto, y te digo, no lo es. Si la dejas bajar, si la quieres parar de pecho, si la quieres pegar de sur, no, nada. Y a mí, ¿sabes qué me llama la atención, Alberto? ¿Cómo temporiza para el offside? Para el offside. Es una locura. O sea, es el momento exacto. Porque mire que hay jugadores que les encanta quedar en la tausa. Mira que él, es como que él supiera que el arquero iba a dar ese rebote. Sí, sí, sí. Vamos a quedar paradito esperando. Acá el centro de Casonati es buenísimo. Lo hace ver facilísimo. Todo bien. Todo bien. Y el manual, ¿no? El arquero viene un lado. Todo bien, todo otro lado. Eran cuatro minutos del segundo tiempo liquidaba a Cristal. Porque uno decía, a ver, yo repito, más de media hora el partido estaba parejo. Los goles de Cristal son a los 34 y a los 41. Uno dice, bueno, fueron dos golpazos, a ver el segundo tiempo si reacciona Manucci. Nada. A los cuatro minutos hicieron el tercero, el partido era totalmente de Cristal. Y un ratito después, el error de Míguez. Esta pelota le queda alta, complicada. Igual. De reojo lo espía el arquero. No es que lo mira, ¿sí? Ese línea levantó, lo quería anular. Pensó que era offside. Cauterucho. Es muy bueno. El saltito arriba para poder pegarle exacto. Hay una toma donde Cauterucho dice, no, no es offside. Él sabía. Y además que cómo mueve el cuerpo porque la pelota se desvía. Entonces cambia la trayectoria. Y en el gol anterior, cuando viene el centro de Casonati, hace un pique cortito para ganar la Míguez también. Y algún técnico le diría, pero debiste definir de surga. No, está aquí. A ver, yo no le digo nada. Pero qué cosa. Hay que echarlo con el que se le chequea en la equipa también. Esta es una que pudo ser el quinto gol de cristal. Y acá que me parece que algo le pasa a Yotun. Esa es, ¿no? Porque inmediatamente después viene el cambio y sale cojeando. Y esta es la que eligieron como la jugada del partido. No. No, esa es la otra. Esa es una muy buena sacada también, Solís. Este es después. Sí. Este es después a la jugada del partido. A la jugada del partido. A la jugada del partido. Entonces ya no ponga el resumen. Está con los pies, ¿no? Pero sale muy bien con los pies Solís ahí. Hay que echarlo con el técnico que tuvo la chica. A ver, pues es mi piel. Decido que la jugada del partido no vive en el resumen. No, pues ya la pusieron aparte. Ya está, ya la viste. Bimbelas afuera del área. Y Cristal que finalmente, a pesar de ese par de sustos, mantiene.